Dime amor, a poco tu no me sueñas, a poco tu no me extrañas A poco en ti no fui nada Dime amor, te dicen las estrellas, que te recuerda la playa, noches de luna y guitarras Si mi amor, lo nuestro no fue un ratito, ya se quedó en nuestras vidas, lo nuestro fue muy bonito Yo a ti te sigo amando, te extraño y te recuerdo, nunca voy a olvidarte, aunque tengas otro dueño Yo a ti te sigo amando, por siempre te lo digo, decir que te he olvidado, no puedo engañarme solo Si mi amor, lo nuestro no fue un ratito, ya se quedó en nuestras vidas, lo nuestro fue muy bonito Yo a ti te sigo amando, te extraño y te recuerdo, nunca voy a olvidarte, aunque tengas otro dueño Yo a ti te sigo amando, por siempre te lo digo, decir que te he olvidado, no puedo engañarme solo Yo a ti sigo amando, por siempre te sigo amando, no puedo engañarme solo Yo a ti sigo amando, por siempre te sigo amando, no puedo engañarme solo